Si hay gente así, si hay gente de que piensa, de que puede recibir a Cristo y no hacer absolutamente nada y se va a ir al cielo. ¿Tienen razón? Si tú aceptas a Cristo en tu corazón, te vas a ir al cielo. No está obligado a que tienes que hacer obras porque dice que por obras nadie. Es en tu corazón. Pero si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón de verdad, ese amor te nace para con los demás, no para estarte ahí nada más sentado. Y bueno, hay este tipo de personas que van a la iglesia, que les menciono que piensan que van, cantan, escuchan, regresan a casa y se duermen. Y en su interior se dicen a sí mismo, yo soy bueno, soy lo mejor, soy perfecto. Es más, si Dios viniera en este momento, yo sería el primero en irme. Hay gente que piensa así, en sus corazones. Gente orgullosa, gente que piensa de que todo es para ellos y que se quiere volver egoísta con las cosas. Hay gente así en las iglesias. Es muy triste que haya gente así en las iglesias. Puede ser que uno de nosotros de vez en cuando haya murmurado en contra de un hermano, en contra de un pastor, en contra de quien sea, porque no somos perfectos. Eso está bien claro. Pero que ya lo hagamos como costumbre, o que nosotros empecemos a pensar de que nosotros estamos en un nivel más alto que todos los demás de la iglesia, eso ya está mal porque no es humildad. Y Jesús, que es el único hombre que podría ponerse encima de cualquiera de nosotros y decir, yo soy perfecto, Él es el único hombre en la historia del planeta que puede decir eso, podría haber hecho eso y jamás lo hizo. Y Él que andaba con gente pobre, con gente necesitada, Él demostró su humildad, aún siendo el ser más poderoso, fue humilde. Y no era porque, nada más por vernos y con cara de Dios nos iba a matar, sino porque en su amor salía la humildad. De su amor salía la humildad. Porque uno no puede tener amor y ser, quererse creer más, porque eso no es amor. Bueno, la gente que piensa esto, que se creen perfectos en la iglesia, que se empiezan a tomar una forma de fariseos, van en la calle, y empiezan a murmurar en su corazón y juzgan a otras personas. Empiezan a decir, ¡Ay no, este es pecador! Me alejo. ¡Ay, este es pecador! Y empiezan a, en su corazón, ni siquiera lo hacen de su boca, lo hacen aquí. Empiezan a decir, ¡Este es pecador! ¡Este se va a ir al infierno! ¡Este se va a ir al infierno! ¡Porque está haciendo ese borracho! ¡Se va a ir al infierno! Muchos cristianos están así. Muchos cristianos. ¿Qué es muy triste? ¿Por qué? Vean las señales en las que estamos, vean los tiempos que estamos viviendo. Ya no es más una fantasía de miles de años. Dios va a venir cuando Él diga que va a venir. Nosotros no sabemos la hora. Pero de que algo sabemos, Él dijo, pongan atención a las señales del fin del tiempo. Pueden leer el cielo, pero no pueden leer las señales. Tenemos que ver cómo está nuestra sociedad. Cómo los gays, yo me acuerdo cuando estaba chico e iba a Reforma, veía, si llegabas a ver a una pareja gay, ahí lo más escondidos que podían, agarrados de la mano y no se besaban. Pero era así, súper escondidos. Y ahorita ya puedes ir en el pecero, puedes ir en Reforma, y veo cómo se van besando, veo cómo se van agarrando de la mano. Y digo, la gente dice, no, es que el liberalismo, es que todos tienen derecho a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenemos el derecho a vivir. Nosotros no juzgamos quién vive y quién muere. Dios es el que juzga. Pero tenemos una responsabilidad de decirles de que están en mal camino, de que eso no le gusta a Dios. No podemos irle juzgándoles, oye, tú eres gay, te vas a ir al infierno. Pero sí decirle, oye, tu camino está erróneo. A Dios no le gusta que hagas eso. Eso es lo que hace alguien que tiene amor por la gente. Como el ejemplo de las personas que les estoy dando, murmuran en sí y se alzan ellos mismos y dicen, no, como ellos no son de mi estatus, se van a ir al infierno. Y no hacen nada. Nada más los ven, los ven y ven que se van al infierno y les echan más maldición y los juzgan más. Y eso no es lo que tenemos que hacer. Este tipo de personas tendrá la confianza, tendrá la fiel de salir al cielo, pero no tiene la humildad. Y eso es algo muy importante. Muy importante. Muchos de nosotros lo aprecemos a la milicia. Muchos de los demás crecen con una humildad que es admirable. Ver como gente que podría, que tiene dinero y que tiene posibilidades económicas y todo, y luego llegan a ser muy humildes. O gente que realmente no tiene nada de dinero, pero llegan a ser más humildes que es alguien que lo tiene. La humildad no se basa en lo que traes aquí. Y esto es para todos. Esto que les voy a decir es para todas las personas, todos los cristianos. En lugar de que predigimos y les hablemos a las personas de su perdición y la salvación que tienen en Cristo, muchas veces solo miramos. Nos volvemos espectadores de la vida de los demás, sin amonestarlos para que no se pierdan si no sean salvos. Les repito, cuando tú le dices a alguien que su camino no es el correcto, no estás juzgando, estás amonestando. La Biblia nos dice que amonestemos con amor. Porque si llego, hay mucha gente que llega y les lo pueden decir oye, tú te vas a ir al infierno. Y bueno, a veces funciona con la gente, luego la gente es tan dura que tienen que llegar y decirles las cosas como van, oye, tú te vas a ir al infierno por esto y esto y esto. Y hay gente que sí lo entiende así, no todos, no todos. Por eso también tenemos que tener discernimiento, saber cómo. Además, es el Espíritu de Dios el que nos dice qué decir y cómo decirlo. Yo les hablé una vez de que nosotros somos un instrumento, que nosotros tenemos que dejar que Dios sea el que haga las cosas, porque luego si por nuestras fuerzas, por nuestro carácter queremos decir las cosas, salen muy diferentes a como Dios lo quiere. ¿Por qué nos conoce? Él sabe que tiene carácter fuerte, él sabe que tiene carácter débil. Les voy a dar un ejemplo de este tipo de personas, de las que se cree salva, de las que se cree que ya lo sabe, pero no les dice. Y todos conocen esta historia, es un claro ejemplo en la Biblia, es el primero que nos ató a la mente, Jonás. Jonás. Todos conocemos a Jonás, Dios le dijo ve, te di caní, ve, no quiso, se fueron a un barco, el barco se estaba hundiendo, lo lanzaron, llevó el pez, se lo llevó, lo escupió, y fue a Nínive, predicó. Pero hay que analizar un poquito la historia. El primer capítulo de Jonás dice que Dios le dijo, levántate y ve a Nínive, porque yo voy a destruir la ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Dice la Biblia que huyó, no dice que lo pensó, no dice que lo tomó en cuenta, dice que así huyó, huyó a Tarsis, pagó su pasaje para el barco, se subió y él dijo, no, yo me voy a esconder de Jehová, porque yo no quiero ir a Nínive. Y entre su inteligencia se escondió y el barco ya se estaba hundiendo y dice la Biblia que echaron suertes para ver quién era el que traía el culpable de por qué estaba así y la suerte cayó sobre Jonás. Y ellos le preguntaron ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿A qué Dios sirve? Y él le dijo, no, pues yo soy judío, soy hebreo y yo le sirvo a Dios y es por mí que están. Y ellos le dijeron ¿qué hacemos para que se calmen? Y él les dijo échenme al mar. Y aún dice la Biblia que ellos trataron de controlar el barco y cuando vieron que ya de plano no podían lo aventaron y calmó y dice la Biblia que ellos creyeron que ellos creyeron por ver eso. Lo que quiero que tomen de esto es a Jonás. Dios le dijo ve y predica. La Biblia cuando habla de que le encarga a Dios a alguien que vaya a predicar no era cualquier persona. Los ejemplos grandes que tenemos en la Biblia son grandes por eso porque obedecieron a Dios Dios les decía ve y hazlo y ellos iban y hacían y conquistaban ciudades destruían muros sanaban regresaban a vida así al descender el fuego del cielo porque Dios les decía y ellos creían y ellos hacían lo que Dios les decía. ¿Y qué pasó aquí con Jonás? Hizo todo lo contrario. Él teniendo conocimiento la autoridad de Dios porque Dios le dijo ve cuando Dios te dice ve es porque él te está dando autoridad y él no quiso teniendo autoridad teniendo poder de Dios y teniendo conocimiento no quiso ir y se fue voy a traer el contrario todos conocen el 10 todos ¿por qué? profeta de Dios gran o sábado un profeta pero él no fue nada más un profeta cualquiera no digo que fue el más grande de los profetas algo así personalmente me gusta mucho ellos pero él hizo algo de lo que muchos soñaríamos en hacer y no lo hizo porque tenía poderes o algo así no fue por fe él dice que oró y pidió fuego del cielo si él no hubiera creído que iba a descender fuego del cielo no hubiera quedado ridículo eso es lo que le pasa a la gente cuando no tiene fe que declaran cosas pero no tienen fe y no pasan y luego se quedaron así como que pero ¿por qué si yo lo declaré en tu nombre? ¿te faltó fe? simple y sencillamente cuando tú pides algo y no se cumple es por falta de fe claro si tú le pides a Dios de que mate a alguien y tienes toda la fe del mundo obviamente no lo va a hacer todo lo que pedimos si está dentro de la voluntad de Dios se va a hacer si no, no pero aún así la fe es importante muy importante y bueno ¿cuál es la diferencia de Jonás y Elías? la historia de Elías empieza con que Dios le dice que vaya con Acab y le diga que va a haber una sequía por lo que yo entiendo Acab en ese entonces era el rey y tenía su esposa Jezabel y ella mataba profetas ella mandaba matar profetas de Dios y Elías era un profeta y Dios le dijo ve y dile al rey que va a haber sequía y él no se cuestionó él no cuestionó nunca nada él agarró y fue y le dijo abre una sequía y se lo dijo a pesar de que lo podían haber matado él fue y se lo dijo ¿si ven la diferencia? Jonás no quiso ir a Nínive ¿por qué? en el libro de Jonás en el capítulo 4 versículo 2 Jonás capítulo 4 versículo 2 y oró a Jehová y dijo ahora oh Jehová ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? por eso me apresuré a unir a Tashis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso dardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal ¿por qué no quiso ir? Jonás que sabía que Dios podía perdonar sabía que si ellos creían Dios los iba a perdonar y Jonás no quería que ellos vivieran él quería ver a Nínive destruida por eso no fue él quería ver a esa gente pecadora muerta él quería ver a esa gente pecadora en el infierno no quería que supieran de la salvación porque ahí mismo dice que acaso no sé yo que eres un Dios clemente y tardo para la ira que los perdonarías así hay gente hoy aún hay gente hoy así Jonás no es del pasado hay muchos Jonases todavía en este mundo muy triste porque hay gente que es demasiado hábil para hablar gente que tiene esa habilidad de predicar y se vuelven Jonás les da miedo están así pero cuando Dios les dice que hagan algo se hacen chiquitos 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 hasta que ya no se pueden ver aquí quiero llegar con esto a que estos son talentos desperdiciados gente que tiene la habilidad de hacer algo y no lo hace ¿qué es un talento? ¿quién me puede decir qué tienen por talento? ¿dónde es un relago? sí otra definición una habilidad que se nos ha dado ¿un talento es algo que una persona? sí, como recursos ¿no? los talentos son recursos para usarlos multiplicarlos un talento es algo que una persona puede hacer bien y una palabra que es nato cuando decimos que alguien es nato para hacer algo decimos es nato para hacer eso decimos tiene talento para hacer esto un ejemplo ¿quién conoce a Michael Félix? ganó creo no me equivoco ocho medallas de oro en las olimpiadas de él es nato para natación ¿por qué? ¿le salió a mí? ¿cuántos músicos no conocemos que tocan muy bien que son natos natos así que que nacieron casi casi con la música? ¿cuántos cantantes que no tuvieron que dar clases de canto ni nada y que pueden abrir su boca y alcanzar notas y dar melodías que alguien que estudia no puede o le cuesta trabajo un empresario que tiene éxito y jamás estudió algo de administración jamás estudió algo de negocios ¿por qué? es nato ya lo tiene en sí para eso nació él sabe qué hacer si sabemos qué hacer hay que hacerlo y lo hacen bien y por eso son exitosos muchas personas muchas personas me voy a la historia de la pinche él era un buen pintor sus obras de las obras más famosas ahorita valen millones de dólares gente moriría por proteger sus obras él aplicó lo que sabía hacer para algo y lo hizo y vean su legado si quieren pero lo resalto mucho porque hay diferencia entre talentos cristianos y talentos mundanos a lo que me refiero con esto ¿quién me puede decir la diferencia de un cantante cristiano a un mundano? que uno canta para Dios y el otro canta para el mundo que el mundano canta para Satanás y el cristiano canta para Dios ¿y por qué para Satanás? puede ser que le haya hecho la canción para su novia ¿qué dos personajes son de los que la Biblia se pelea en nuestras almas? Dios y Satanás y lo chistoso es que Satanás ¿quién nos dice qué tenemos que hacer para ir al infierno? eso lo dice nada absolutamente nada absolutamente nada tú puedes nacer vivir una buena vida jamás aceptar a Jesucristo lo único que no salva es Cristo exactamente puedo vivir una vida perfecta perfecta pero sin Dios va a acabar en mi infierno punto no hay más todo lo digo yo lo dice la Biblia ¿quién me puede decir la diferencia de un escritor cristiano o un mundano? ¿quién me puede decir la diferencia de un atleta cristiano o un atleta mundano? ¿quién me puede decir la diferencia de un soldado mundano o uno cristiano? ¿se dan cuenta? hace lo mismo pero para diferentes personas ¿a qué me refiero entonces con talentos desperdiciados con talentos cristianos y con talentos mundanos? que el talento cristiano es el que lo usa para Cristo y el talento mundano es el que lo usa para el mundo si hay diferencia ¿quién conoce a Marcos Witt? Marcos Witt si él cantara para el mundo canta para Dios pero que si cantara para el mundo no sería Marcos Witt alguien que nosotros conozcamos que sabemos que tiene un talento increíble que decimos que él es nato para esto y vemos que lo usa para el mundo para ganar dinero para conseguir placeres materiales X o Z pero toda su gloria es lo que reciben aquí y una persona que sirve a Dios su gloria o su premio o su recompensa ellos buscan su propia gloria y es todo lo que pueden hacer ¿de qué le sirva a Michael Phelps ganar todas las medallas de las olimpiadas cuando se muere sin recibir a Cristo? ¿de qué le sirva a Marcos Witt cantar toda su vida del cristianismo sin muer en pecado? no porque tengamos talentos cristianos o porque lo hacemos para Cristo significa que estamos bien o que somos perfectos acuérdense que somos humanos y podemos cometer errores la diferencia es que nosotros conocemos del perdón de Dios podemos arrepentirnos sabiendo de que somos humanos cometemos errores pero que Dios nos entiende nos va a perdonar no significa que lo hagamos cada vez que se nos antoje y vamos a estar pidiendo perdón y perdón y perdón porque una de esas que tú hagas eso viene el rapto toma en el día te peleaste con alguien te enojaste con alguien algo así te duermes así y en esa noche viene el rapto y tú enojado tú tú con odio en tu corazón y te quedaste y despiertas yo creo que la gente que le pasa eso va a estar muy triste muy triste muy triste y lo malo es que van a buscar la muerte y no la van a encontrar la muerte y ya bueno ese es el otro tema en el mundo va a haber muchos talentos muchos 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 talentos desperdiciados conozco gente muchos conocemos gente que tiene talentos que los vemos en las noticias que los vemos en la tele que los vemos en el cine desperdiciando su talento cantantes increíbles de ópera cantan para Ave María cantan para la Virgen que sabemos que es un ídolo que no eso no es de Dios y aún así les dedican canciones yo la otra vez me acuerdo que vi en la tele una cantante que estaba con aquí con la imagen cantándole llorando y una voz que tenía esta mujer muy bonita pero que desperdicio que desperdicio cantarle a eso si aprovechamos bien lo que sabemos hacer y lo hacemos para Dios entonces cumpliríamos nuestro propósito más fácilmente el propósito que tiene Dios para nosotros lo cumpliríamos más fácilmente ¿por qué? porque Él es el que nos dio los talentos Él nos dio los dones Él nos dio las habilidades todo lo que tenemos es porque Él nos lo dio Él sabe para qué lo podemos utilizar y Él quiere que lo utilicemos para su honra y para su gloria no la nuestra pero mucha gente no lo hace si alguien que sabe dibujar se dedicará a hacer dibujos representando la Biblia aún puede transmitir mensajes ¿por qué? ¿por qué la gente que se pone a hacer imágenes y empieza a dibujar otras cosas ellos mandan mensajes a la gente? ¿por qué alguien que sea cristiano y sabe dibujar no puede hacer lo mismo? ¿por qué? ¿quién dice que alguien que sabe dibujar tiene que dibujar para el mundo? ¿quién dice que alguien que sabe cantar tiene que hacerlo para el mundo para ganar dinero? ¿por qué dicen? no, es que yo sí tengo buena voz pero soy cristiano y si canto en el cristianismo no sale tengo que cantar en el mundo para que salga qué triste qué triste que tenga que ser así porque ahí se ve que están buscando no a Dios alguien que tiene facilidad de palabra si habla de Dios la gente escucharía ¿por qué? porque le es fácil hablar le es fácil transmitir el mensaje hablado si alguien puede correr como nadie en el planeta puede que corra para Dios no para Él luego mucha gente dice es que como yo soy la persona más rápida del mundo pero ¿de qué me sirve correr? ¿cómo le voy a dar la gloria a Dios así? ¿corriendo nada más? si corres y ganas una carrera tú recibes toda la gloria ¿por qué Dios no merece Dios merece eso y más de ti? si Dios te dijo tú eres uno para esto si Dios me dice a mí ve y corre cien mil kilómetros porque yo te di la habilidad para hacerlo yo voy y los corro y lo hago para su honra y su gloria es mejor es mejor porque no debemos de pensar con nuestra cabeza material sino tenemos que hacer pensar que todo lo estamos haciendo para Dios nuestra recompensa si es que buscamos una recompensa está en el cielo en el cielo hay que hacer las cosas para Dios y algo que es muy 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 peligroso en el mundo es el liderazgo ¿por qué? porque el liderazgo es una responsabilidad muy grande liderazgo es tener gente que va a hacer lo que tú dices o lo que tú hagas imagínense que los pastores son líderes ya sean líderes puestos por Dios o autolíderes aún así son líderes en la iglesia ellos deberían de tener más cuidado cualquier persona que esté enfrente de otra persona debe de tener cuidado mucho cuidado liderazgo es lo que puede llevar a una persona a salvación o perdición muchas de las personas que están en drogas que están en alcoholismo en estas cosas no lo hacen porque quieren lo hacen porque sus amigos lo hacen lo hacen porque les dicen que lo hagan o ven que los demás lo hacen y dicen que está bien y van y siguen como borreguitos que no tienen pastor y se la brilla no hay gente así no hemos llegado a ser así en lugar de ser cabezas nos volvemos cola y nada más seguimos sabiendo que está mal que Dios dice ve por aquí y tú vas por acá y a fuerzas quieres ir por acá porque te gusta más acá tienes placer aquí y aquí se te ha dado mucho gusto en contestar no somos pacientes y hay que recordar una cosa Dios no se mide bajo nuestro tiempo Dios no se rige bajo nuestro tiempo nosotros estamos regidos bajo el tiempo de Dios nadie puede decirle a Dios ya es hora de dormir ya es hora de despertar ya es hora de hacer esto Dios nos dice es hora de hacer esto es hora de hacer esto y lo hacemos porque es el tiempo de Dios y no solo en el mundo hay talentos desperdiciosos y a esto es a lo que yo quería ayudar porque en el mundo como yo les hablé la otra vez es fácil distinguir en el mundo cuando algo está mal porque nosotros no estamos viviendo ya con ojos mundanos sino con unos ojos nuevos que Dios nos pone y dice esto dice está mal está bien pero pero a la gente le chocan los pelos en el cristianismo hay muchos talentos desperdiciados muchos talentos puedo ir a una iglesia en los domingos y verla llena ver a la iglesia atascar a la gente que ya está así y que quieren salir se tienen que empujar así las iglesias están llenísimas cada una de las personas que sale cada una de las personas que sale lleva un talento desperdiciado si no lo usa pueden ser mil diez mil quince mil cien mil en tu iglesia pero solamente un predicador entonces ¿cuántos talentos desperdiciados no salen por la puerta? ¿cuántos? una iglesia de treinta y un predicador veintinueve talentos desperdiciados una sola iglesia nada más un músico nato todos los demás nada más escuchando y viendo ¿cuántos talentos desperdiciados? Dios no nos puso aquí para nada más venir a escuchar o venir a ver nos vino vino y nos puso a trabajar para su obra y se supone que su obra no cansa no debería de cansar ¿por qué? porque es de aquí de aquí no de aquí cuando hacemos las cosas por obligación nos cansa que te dicen ve a la horrera y tienes que ir a empecero ay amor está bien cansado pero tú dices ah quiero ir a la horrera para comprarme algo ahí sí vas y no te cansa es lo mismo en la iglesia es lo mismo en la iglesia hay pastores en las iglesias que se preocupan más más por el dinero que por las ovejas que se dedican a ver cuántos diezmas y cuánto ofrendas o cuánta necesidad tienes si ofrendas y diezmas más compadre amigo hermano diezmas todo lo que tienes como la vida te desprecia hay predicadores que predican prosperidad en lugar de salvación yo les quería traer un periódico que tiraron a la basura que creía unas noticias increíbles demostrando esto un periódico de pares de sufrir en la parte de atrás venían cuatro noticias solo una prueba de dos una señora que decía conquisté un departamento y una camioneta y otra decía conquisté una deuda de un millón de dólares pero fíjense conquisté ya están usando la palabra conquistar para cosas materiales claro que podemos claro Dios dice que nosotros vamos a recibir bendición si diezmas nos ofrendamos pero no dice cantidad tú dice que obedezcas y tú obedeciendo recibes la bendición de Dios y ahí es la única parte en la que viene en la de la Biblia que Dios dice probadme en esto probadme en esto en ninguna otra de las cosas Dios nos dice que lo probemos porque nosotros no somos quien para probar a Dios pero Él nos dice pruébame en esto pero hay que obedecer la Biblia nunca nos dijo si das todo lo que tienes das tu casa das tu coche yo voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar bendición dice tú dame el diezmo ni siquiera estoy pidiendo todo 10% de lo que ganas tú tráemelo y yo voy a darte bendición hay que obedecer para recibir bendición también luego somos tan quisquillosos que queremos todo y todo y decir estar sentados en el sillón hay personas que conocen de la palabra de Dios y aún así se delijan a engañar a la gente y un ejemplo quise pensar otro más más dentro de la iglesia cristiana pero uno me saltó mucho a la mente y tengo que decirlo los sacerdotes católicos ¿por qué? ellos conocen y ellos saben que no debes adorar a las imágenes porque ellos estudian la Biblia ellos tienen que estudiar la Biblia y ellos saben que la Biblia en su Biblia dice que no adores otras imágenes más que Dios y aún así le ponen a la gente a la imagen para que la besen para que hagan ellos conociendo están llevando a la gente a perdición ahí va un talento desperdiciado porque ellos conocen y también he escuchado que no cualquiera puede ser sacerdote si requiere de mucha devoción por todo el tiempo en el que están por lo que tienen que reiniciar gente con conocimiento con talento para aprender guardarse las cosas lo desperdicia y lo malo es que son cosas de Dios y todas estas cosas que les estoy dando de ejemplo son de Dios hay vidas dedicadas a los placeres materiales materiales más que Dios todo lo que tenemos todo belleza inteligencia habilidades todas esas cosas mientras Dios nosotros no nos formamos en el vientre de nuestra madre y dijimos yo voy a nacer bota yo voy a nacer bota yo voy a nacer inteligente yo voy a nacer un genio yo voy a nacer para hacer esto esto Dios es el que nos hace todo lo que tenemos nos lo da Dios debemos de usarlo para él no para nosotros mismos con nuestros talentos debemos de darle la honra y la gloria a Dios con lo que tenemos debemos de aplicarlo para que los demás sean sanos fíjense los talentos hay que usarlos para la honra y la gloria de Dios pero hay que usarlos también para la salvación de los demás porque si Dios nos hizo para que lo adovemos pero también para que lo trabajemos ¿de quién me sirve a mí ser inteligente aprenderme cosas de la Biblia discernir lo que dice la Biblia poder decir lo que dice la Biblia es nada más me lo digo a mí mismo tengo que usarlo para Dios tengo que usarlo para para darle la gloria a Dios pero para que la gente también conozca a través de lo que yo sé hacer que ellos se acerquen y ellos conozcan dicen no pues es fácil cuando alguien sabe que es predicador es muy fácil cuando alguien sabe que es pastor que es profeta que es evangelista que es maestro es muy fácil empezar a hacerlo y dedicarte a hacerlo para los demás y para Dios pero que yo de que soy un artista que yo de que mi don es dibujar que yo de que mi don es correr que yo de que mi don es nadar que yo de que mi don es cantar que yo de mi don es escribir canciones que de mi don que es escribir letras de música notas que de mi don que es escribir en forma historias como lo voy a explicar yo a Dios como a través de eso voy a salvar a las personas tu crees que Dios te dio algo para que lo tengas en una de más para ti para el mundo ¡Gracias!